Hola a todas las campanas Porque Uribe le donaba cucharas Porque al despertarme tengo regaña Quien llamaba el monte y quien lo pega ¡Quien lo paga! 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 Oribe Le donaba es un grisio ¡Pisales en la cortada! Ahora en el barrio Debido a su noche a cara ¡Quien lo paga! 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 Así se nos mueran Vistas ciertas señores de gloria La radio fórmula es cosa de más Cuarta vista que se discusaba Y hace una buena copia de la familia Y abre el mundo hasta el cobrido El Roqueatrol no es ningún bumerán Ni tampoco el límite del bien y del mal Solo vive de prisa Y se muere joven El que es medio bobo y no toma cilipones Odio a los partidences del r reflejo Odio a los partidences del r sevent Odio a los partكن se del r SJ Ciencias obli Ciencias obli Comenzales Muy bien Dice ¡Gracias! 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 ¡Somos peligrosos! ¡Pero indigentes! ¡Esto no es un fuego! ¡Es un deputante! ¡Ratio oputante! ¡Ratio oputante! ¡Pero indigente! ¡Pero indigente! ¡Estos siguen los bandidos imprimidos! ¡Pero indigente! ¡Pero indigente! ¡Pero indigente! ¡Unirnos a la casa juntos si queremos! ¡No tenéis! ¡Venizar cada pelo! ¡No siento las piernas! ¡Nos den orgullosos siguiendo sus pasos! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Eo! ¡Que de mi esponja y me canso! ¡Váyanle ahí, que daño! Podremos ser unos y piernas privados. ¡Paisando, paisando, paisando! ¡Somos peligrosos! ¡Pero indigentes y le perdió! ¡Esto no es un fuego! ¡Es un deputante! ¡Ratio oputante! ¡Gordio a mutarse! ¡Gordio a mutarse! ¡Gordio a mutarse! ¡Gordio a mutarse! ¡Dale a caña! ¡Y has perdido mi minnote! ¡Bien! ¡Cuidado a mutarse! ¡Gordio a mutarse! ¡Pu��! ¡Dale a tissue... ¡Gordio a mutarse! ¡Dale a tua buildings! ¡Genia Libros yские. ¡Hmm Sy choca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!